Música Hola Marcelo, quería desearte un feliz cumpleaños espero que lo pases bien, que lo disfrutes mucho ahí junto a tu familia, a tus amigos y nada, desearte lo mejor, como lo hiciste hasta ahora, con muchos éxitos también decirte que las puertas acá del club siempre van a estar abiertas para vos acá sabe el cariño que te tenemos, todos los leprosos, ahora uno habla como hincha sabe que esta es tu casa y no hay nada mejor que entrar al club donde uno te vio nacer que te brinden todo este cariño, eso es lo mejor que hay para uno uno lo siente también y vos también sentís lo mismo, porque sos y sentís la camiseta como la sentimos nosotros así que nada, también desearte regalarte esto para el cumpleaños dedicártela, la verdad que uno también se emociona porque vos sos parte de la institución y nada, te dediqué la camiseta, acá te puse, para mi Newwell es mi familia son mis abuelos, es mi mamá y también vos loco querido así que nada, mandártela, un presente y bueno, espero que te llegue a tus manos y la disfrutes un abrazo grande Marcelo, saludos